Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro canal Excelaprende.com Y en esta oportunidad quiero decirte que te voy a enseñar algo súper espectacular Te voy a enseñar cómo agregar elementos visuales, fotografías, imágenes o íconos A tus gráficos, ya sean gráficos normales o gráficos dinámicos En tus informes, en tus dashboards, en Excel Quiero que sepas que vas a agregar un elemento visual Que va a ayudar a tomar decisiones Que va a ayudar a que se analice la información de una forma más rápida Más práctica y que tu informe no pase desapercibido Así que si quieres aprender esto, quédate conmigo hasta el final Y recuerda suscribirte a nuestro canal Si no lo has hecho aún, ve, suscríbete ahora mismo, activa la campanita Para que cada vez que montemos contenido como este Para seguir aprendiendo mucho más y dominando Excel y Power BI Así que vamos a trabajar el día de hoy Y vamos a armar por acá nuestro informe Fíjate que acá nosotros tenemos Esta basecita de datos, ¿cierto? Y la intención es analizar Es analizar la cantidad de hinchas que tenía un equipo, ¿cierto? Y respecto al género Ya sea hombre o ya sea mujer En este caso entonces tenemos el campo fecha Que es el que nos va a permitir Evidenciar o visualizar En el tiempo Ya sea en meses, ya sea en años, ya sea en trimestres Esta información la vamos a poder analizar ahí Tenemos el género, ¿sí? Que ya sea hombre o mujer Tenemos el equipo Que en este caso tenemos pues tres equipos Que sería Barcelona, PSG y Real Madrid Y tenemos por acá la cantidad de hinchas Que en este momento cuando se hizo la muestra Tenía ese equipo, ¿cierto? Ahora, fíjate en lo siguiente Nosotros podríamos resumir esta información Con un sumar.si.conjunto Empezar a quitar estos campos Los campos únicos Colocarlos a un lado y todo eso Pero ¿sabes? Como todo en la vida Hay una forma más fácil, sencilla y práctica De realizarlo Y en esta oportunidad Va a ser el proceso A través de una tabla dinámica Y un gráfico dinámico Y vamos a trabajar con esto Y vamos a lograr que esta información Sea súper práctica Súper fácil de analizar con esto Así que fíjate en lo siguiente Mira lo que vamos a hacer acá Yo simplemente Voy a venir acá A la pestañita Insertar ¿Sí? Voy a venir a la pestañita Insertar Seleccionando Claro está Mi basecita de datos Esta basecita de datos Tiene 258 registros ¿Listo? Ahora Esta tabla ¿Cierto? Esta información Está como formato tabla Si ustedes se fijan Yo al seleccionarlo Miren que acá Yo selecciono Se habilita la pestaña Diseño de tabla Y me dice Que esto se llama Tabla 1 ¿Ok? Tabla 1 Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es venir Seleccionar primero Nuestra tabla Si no es necesario Seleccionarla toda Solo basta con que Selecciones Una parte de tu tabla Y acá Lo que vamos a hacer Es venir A la pestañita De las cintas opciones Que se llama Insertar ¿Ok? Ya estando en Insertar Nosotros vamos a buscar Este grupito Este grupito Que se llama Gráficos ¿Ok? Gráficos Dentro de gráficos Chicos y chicas Tenemos este otro botoncito Este comando Que se llama Gráfico Dinámico Gráfico Dinámico Cuando Tu le des Click ahí En gráfico Dinámico Si Cuando tu le des Click ahí En gráfico Dinámico Ah bueno Algo importante Chicos El enlace Para poder descargar Este archivo Te lo voy a dejar Aquí en la descripción Del video Para que tu puedas Descargar Puedas ir Paso a paso Y puedas ir Praticando Todo lo que yo Te voy a ir enseñando Una recomendación Que te hago es Revisa todo el video Primero Toda la clase Ve tomando apuntes Ve mirando Cómo se hace Desde luego Al finalizar la clase Vas a descargar El archivo Y vas a practicar ¿Listo? De esta manera Vas a tener Un mayor aprendizaje ¿Listo? Ahora Fíjense en esto Muchachos Acá tenemos Esta ventanita Este cuadro de diálogo Este cuadro de diálogo ¿Qué me quiere decir? Básicamente Lo que quiere decir es Que se está alimentando O su origen de datos Es la tabla ¿Qué? Tabla 1 Que la tabla 1 ¿Es qué? Esta información Que yo tengo acá ¿Listo? Es lo que va a alimentar Mi informe De tabla dinámica Y ahora Lo que yo voy a seleccionar Es donde Acá en la parte inferior ¿Dónde quiero colocar Mi tabla dinámica Con mi gráfico dinámico? ¿Dónde lo quieres colocar? Y aquí básicamente Lo que yo voy a decirle es Ah Quiero colocarlo En una hoja nueva O quieres colocarlo En una hoja existente En este caso Y por efectos Del informe Yo te recomendaría Pues tener Una tabla dinámica ¿Cierto? Una hoja exclusiva Para las tablas dinámicas Y una hoja exclusiva Para tu informe Para tu dashboard Es algo De lo que explicamos Más detalladamente Dentro de nuestro curso Dashboard Pro Que ahí es donde Mejor dicho Profundizamos Todos los detalles De cómo tú puedes Crear informes De alto impacto Dashboard de alto impacto Esos dashboards Que generan ese efecto Wow Que cuando tus jefes Tus clientes Vean eso Y digan Uy ¿Quién hizo este reporte? ¿Quién hizo este informe? También si quieres ver Mayores detalles De este curso Te voy a dejar aquí En la descripción El enlace Para que puedas ir Y revisar Este curso Y este entrenamiento Que te ayudará A mejorar Tus informes ¿Ok? Ahora Lo que vamos a hacer En esta oportunidad Es seleccionar Aquí la opción De hoja de cálculo existente Le voy a dar clic acá Y se activa Esta casillita Muchachos Que dice Ubicación Lo que quiere decir Aquí es Donde quiero yo Colocar mi gráfico dinámico Junto con mi tabla dinámica Yo voy a seleccionar Esta casilla Voy a mover el cuadro de diálogo Hasta acá Y voy a seleccionar En este caso Que quiero ubicar Mi tabla dinámica acá Y a partir de aquí También mi gráfico dinámico Entonces Él va a colocarme En esta celda Que es la G5 Me va a colocar Mi gráfico dinámico Lo voy a dar a aceptar Y fíjense entonces Que él aquí De una vez me dice Acá está El cuadro de diálogo ¿Para qué? Para el gráfico dinámico Y acá está La tabla dinámica Que es la que va a contener Los datos Para que sean Graficados acá Ahora Básicamente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir acá Al panel de Campos de tabla dinámica Campos de tabla dinámica Y básicamente Lo que vamos a hacer Es llevar el equipo El campo equipo Lo vamos a llevar A ejes ¿Cierto? Lo que anteriormente Se llamaba Ejes o categorías Que anteriormente Se llamaba Filas Si ustedes notan Pues yo ya estoy usando La nueva interfaz De Office Es la nueva interfaz De Office Y ya este campo Que anteriormente Se llamaba Acá en el área O en el campo De tabla dinámica Esto aquí anteriormente Se llamaba filas Ahora se llama Ejes y categorías ¿Ok? Ahora Si ustedes se fijan Pues no se ha graficado nada ¿Qué necesita él? Mira que acá atrás Él te está armando Una tabla dinámica ¿Ok? Y acá tenemos El gráfico dinámico ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos La cantidad Para que pueda ser Graficado Entonces lo vamos a llevar A valores Mírenlo ahí Entonces ya Puedo cerrar Voy a cerrar El panel de campo De tablas dinámicas ¿Sí? El gráfico dinámico Y mire que acá tengo Mi tabla dinámica ¿Sí? Y acá tengo Mi Gráfico dinámico Entonces yo voy a reducir Acá un poquitico El zoom Y te voy a colocar Esto acá Fíjate ahora Lo que voy a hacer Voy a tapar Esta tabla dinámica Porque en esencia Lo que nos va a interesar Ahora es El gráfico dinámico Y ahorita vamos a usar Segmentación de datos Para darle Un plus Y por completo Terminar nuestro informe Entonces aquí vamos a tapar Nuestro informe De tabla dinámica Y nos vamos a quedar acá Con La Con El gráfico dinámico Ya le vamos a agregar La segmentación Aquí vamos a poder quitar Este título Que total Simplemente no nos sirve Le vamos a colocar Donde diga Hinchas Por Equipo Si A colocarle ahí Hinchas por equipo Y este título Pues lo podemos colocar acá Esta cantidad Suma cantidad Este campo Lo podemos ocultar Miren que acá Miren que acá me hizo Ocultar ¿Qué? Botones de El campo De tal dinámica Esto acá equipo También Yo quisiera Eligera a todos De una vez Y fíjense acá Vamos a quitar Estas líneas ¿Si? Y ahora Esta leyenda Miren lo que va a pasar Miren esta belleza Voy a quitar Esta leyenda Esta leyenda Aquí Para dejar más limpio Mi informe Ahora Lo que yo si les recomiendo Es que en este caso Vamos a Yo soy La verdad que me gustan Mucho los detalles Y acá en valores Lo que vamos a hacer Es configurar El campo de valor Y vamos a darle Formato número Que quede muy bien Organizado el formato Le vamos a decir Que sin decimales Acá le vamos a decir Números Separadores de miles Y sin decimales Aceptar Y acá en cantidad Le vamos a colocar Hinchas ¿Listo? A colocarle ahí Hinchas Le vamos a aceptar Y fíjense que ahora Ya tenemos Este formato acá ¿Qué pasa? Cuando yo le dé acá En activar etiquetas De datos Mírense que Sobre cada barra De cada equipo Me está colocando ¿Qué? Me está colocando La cantidad Si yo no le aplico El formato Va a aparecer ahí Como número general Y la verdad que No me separan los miles Y esto No se ve muy bien Usted tiene que Hacer que sus informes Tengan finos detalles Finos detalles ¿Sí? Que se vea Que usted realmente Está dedicándole tiempo Y elaborando un informe De alto valor Ahora Miren acá Ahora ¿Qué vamos a hacer? Yo por acá Tengo Permítanme por acá Tengo esto Que son ¿Qué? Las camisetas De los equipos Mírenlo acá En imágenes ¿Sí? Las camisetas De los equipos En imágenes Ahora ¿Qué vamos a hacer? Básicamente Yo voy a tomar Esta ruta Donde tengo Las imágenes Voy a venir acá Seleccion Más seguro De seleccionar Cualquier área Que no esté seleccionando El gráfico Voy a insertar Le voy a dar acá Que quiero ir A ilustraciones Que quiero insertar Una imagen Y que estas imágenes Están en mi dispositivo En mi equipo Y acá Pues ya tenía la ruta Ahí La pego Y selecciono Las camisetas Le digo Insertar Acá tengo Las camisetas A correr Un poco más Para acá ¿Sí? Para poderlas ver Y voy a colocarlas Todas tres De el mismo tamaño Miren ahí Voy a colocarlas Es más Más pequeñas Voy a correrlas Para acá Voy a colocar Aquí la de Esta es la del Real Esta es la del PSG Voy a intentar Colocarlas todas Del mismo tamaño Ahí está Y esta es la del Barcelona Miren que está Un poquitico más ancha Entonces lo que yo voy a hacer Es Acá de formato Imagen Recortarla Voy a dejarla Intentar dejarla Del mismo tamaño Y aquí básicamente Lo que voy a hacer Es Reducirle el tamaño Para que quede Ahí Las tres del mismo tamaño Ahora Fíjense en lo siguiente ¿Qué vamos a hacer? Voy a correr Las camisetas Las voy a poner acá Ahora Miren lo fácil Que va a ser Chicos El tema Los dashboards Hay dos tipos De informes Dos tipos de dashboards De forma y de fondo Lo importante es que Sus informes ayuden A tomar decisiones De forma precisa Y de forma oportuna Y que los gráficos Que son elementos visuales Ayuden a que los jefes Sus clientes Los líderes De las organizaciones Y de las empresas Tengan un elemento visual Que les ayude A tomar decisiones De forma oportuna Y que sea el proceso Más ágil Más rápido Si Los gráficos Son ese elemento visual Imagínense Que acá yo tengo Este gráfico Pero que chévere Va a ser ahorita Que le vamos a poner Las camisetas Dentro de las barras Miren esto Pues Entonces ¿Qué hacemos? Cogemos la camiseta Del Real Madrid Le damos Control X Para cortarla Vamos Seleccionamos las barras Miren que en este caso Se seleccionan las tres Y yo voy a volver a dar click Sobre la de Real Madrid Que es la que necesito Miren que aquí Solo me queda seleccionada La del Real Madrid ¿Qué voy a hacer aquí muchachos? Le voy a dar Control V Pegar Miren que me queda la camiseta Dentro de la barra De Real Madrid Lo mismo voy a hacer con las demás Voy a tomarle al Barcelona Control X Selecciono las barras Miren que me seleccionan las tres Vuelvo y selecciono Solo la del equipo En este caso Barcelona Control V Voy y selecciono La del PSG Control X Voy a la barra Selecciono solo la del equipo Control V Miren ahí Ahora Fíjense en lo siguiente Ustedes ven que las camisetas Están como un poco comprimidas Lo que vamos a hacer Es colocarlas un poco más grandes ¿Cómo hacemos esto? Julio ¿Cómo lo hacemos? Usted seleccione Las barritas Que en este caso Pues tienen ya las camisetas De los equipos Y usted le va a decir Dar formato A series Miren que se habilita Esta Este panel Que dice Formato de series Y aquí usted se va a asegurar Que Tiene las tres barras Seleccionadas Miren que en este caso Las tenemos seleccionadas Usted va a buscar Este campo Que se llama Ancho del rango Rango Ancho del rango ¿Sí? En opciones de series ¿Y esto qué significa? Entre este número Yo te voy a mostrar acá Este número Que está acá Este número Sea más alto Más alto Sea mayor Las barras O el ancho de las barras Va a ser más reducido Entre el número Se llama análisis Y lo que voy a hacer Es correr Este título Por acá Voy a colocar El género aquí Miren esta belleza Y acá en segmentación Le voy a colocar Dos columnas Para que me aparezca El género ahí Mírenlo ahí Ahí está Ahora ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir Bien, yo quiero saber La cantidad de hinchas Que solo son hombres Miren ahí Ah, bueno Aquí tengo que jugar con esto Arrastrarlo un poquitico Y ahí está Mujer Miren la cantidad de hinchas Mujeres La cantidad de hinchas Solo hombres Y la cantidad de hinchas En total Ahora Que si puedo Si bien es claro Yo podría usar El segmentador De escala de tiempo Recuerden Que como tenemos Un campo de fecha Yo puedo usar esto Entonces miren Lo fácil que sería Vamos a salir acá Escalas de tiempo Fecha Aceptar Y yo esta escala de tiempo La podría poner Por aquí abajito Vamos a colocarla Colocarla por acá Y este gráfico Lo vamos a reducir Y lo vamos a poner ahí así Entonces miren esta belleza Yo acá puedo decir Ah, listo Vamos a ver Que tenemos solo la información De un año en específico Entonces yo acá Podría escoger meses Podría escoger años Yo quiero saber Solo la información De este año Si Pero solo para los hombres Si O yo quiero saber Este año Yo quiero saber Este año Y así sucesivamente Como lo ven muchachos Miren Solo para dos años Específicos O yo podría Quitar acá Y podría venir acá A meses Y podría decir Para el 2027 En enero Y miren Ahí está La información Como solo tenemos Hinchas NSB Para dos equipos Aparecen dos equipos Únicamente Retiro acá Y retiro acá Y tenemos nuestro informe Nuestro dashboard Que definitivamente Si usted hace este tipo De cosas Chicos y chicas Van a tener informes De alto valor De alto impacto Así que Ahora mismo Quiero invitarte A que por favor Si tú no te has suscrito A nuestro canal Hazlo ahora mismo Dale click Suscribirte Déjame un comentario Acá en la parte inferior Deja un comentario De qué fue lo que más Te ha gustado De esta clase Déjame un comentario Para saber Qué más te gustaría aprender Déjame un comentario Si tienes alguna duda Alguna inquietud Con el mayor de los gustos Voy a responderla Y recuerda Descargar el archivo Que se encuentra Acá en la descripción De la clase Para que puedas Praticar Para que puedas Desarrollar esto Y puedas Simplemente Mejorar tus habilidades En el manejo De Microsoft Excel En esta oportunidad Chicos y chicas No olviden compartir esto Con sus amigos Compañeros de oficina Con cualquier persona Que usted considere Que esta información Puede ser de utilidad Nunca sabes A quién Puedas estar ayudando Al momento de compartir Esta clase Ahora bien Si te ha gustado Dale manito arriba Y si no te ha gustado Dale dos veces click En dislike Dos veces en dislike Si no te ha gustado Y una vez En manito arriba Si te ha gustado Recuerda suscribirte A nuestro canal Y chicos y chicas Miren que espectacular Ha sido esta clase Donde hemos desarrollado Este ejercicio Este dashboard Y recuerda También aquí Te voy a dejar El enlace Por si quieres visitar Nuestro curso De Dashboard Pro Para que puedas Ver muchísimo Más Sobre cómo desarrollar Dashboards Increíbles Y que puedas sacar El máximo provecho A Microsoft Excel Así que Chicos y chicas Nos vemos en una próxima oportunidad Un abrazo fuerte Desde Colombia Bendiciones para todos Y me encantó Haberlos visto El día de hoy Saludarlos Recuerda suscribirte Darle me gusta Y dejar un comentario Porque esta es la manera En que voy a saber Que realmente Lo que estamos haciendo Está sirviendo Y es de utilidad para ti Y nos vemos En una próxima oportunidad Bendiciones para todos Bye bye